La Universidad Adventista de Bolivia, gracias al convenio que tiene con el Banco Nacional de Bolivia, facilitó la capacitación de la comunidad estudiantil de la UAB en temas financieros y servicios por parte del Banco Nacional de Bolivia. Esta actividad es para dar un poco de información sobre cómo se maneja la tecnología del banco, para que los estudiantes tengan conocimiento, ya que estamos en una etapa de digitalización, actualización, y vean y aprovechen todos los beneficios que podemos brindarles. Primero pasan por el primer punto, que es donde le indican qué es el banco, qué servicios prestamos. Como segundo paso, les enseñamos a usar un cajero correctamente y les ponemos todas sus dudas. Posteriormente les enseñamos lo que es la banca móvil, todos los beneficios, los pagos de servicios, los pagos por QR, transferencias interbancarias y puedan facilitar su día a día.